...trabaja en la provincia de Alicante... ...no vale, también, en el coleman... ...en Alicante. Muy bien. Bueno, yo como anécdota quiero contar... ...que le pedí matrimonio a Luis Alberto de Cuenca... ...y me dijo que no... ...solamente, que tengo... ...pero creo que la ley está... ...y ahora te voy a pedir matrimonio... ...y me dijo que no... ...y me dijo que no... ...bien, el poema se llama la joven... ...y creía que lo asumbró a Luis Alberto de Cuenca... ...y está dedicado a una luna que se llama Natalia. Tenías hambre en los ojos... ...llenos de júbilo... ...querías beberlo todo... ...comerlo todo, verlo todo, oírlo todo... ...me pediste un libro y te lo di al momento... ...ese andar tuyo... ...de caderas infinitas... ...ese moverse tuyo... ...ese acento argentino recitando... ...llevabas ese día... ...una falda muy corta y sugerente... ...tu pelo como enloquecido... ...por furor báquico... ...eras la mena de él, no hay duda... ...musa o al menos casa... ...tos labios se abrían a las palabras del poeta... ...y tus ojos relucían... ...como en una mañana de victoria... ...sobre los troianos. ...muy bien. ...